Amigos, ¿ustedes conocen los mejores tacos de la Ciudad de México? ¿Qué tal suadero, carnitas, el pastor, tripas de cabeza? Amigos, no se pierdan este video que los mejores tacos están aquí en la Ciudad de México y están deliciosos, así que vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!